Yanchay es uno de los proyectos más grandes que ha desarrollado la hermana República del Ecuador en pro de la educación. Se trata de una ciudad planificada para la innovación tecnológica. Cuenta con alrededor de 4.500 hectáreas. La Universidad Yachay da una apertura a todos los estudiantes de Latinoamérica y de ser posible que vengan acá y no salir a otros países. Vengan a Yachay, vengan a Ecuador, estudiantes latinos, que aquí tenemos un nuevo modelo de educación superior para el siglo XXI. Este maravilloso proyecto fue asistido por profesionales coreanos. ¡Gracias!